Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, que es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti, ey Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del Recuerda en Miami Me tenés jodidamente, sorry, que no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del Recuerda en Miami Me tenés jodidamente, sorry, que no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va, contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para estas ganas se te pasó la hora Porque un despacho está partiendo el cora Siento pastillas, esto es muy frío Sólo dímelo de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del Recuerda en Miami Me tenés jodidamente, sorry, que no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del Recuerda en Miami Me tenés jodidamente, sorry, que no puedo dejarte Treniendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex I to the M to the G Ingrato mami Room 28 De laилиa Baby scheduled for once I'm lucky Ray E Women Big DJ Alex DJ Alex